¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Reblocks Brookhaven. El día de hoy he invitado a una compañerita, bueno una niña que me ha encontrado chicos, ahí en un servidor público. La traje a mi servidor privado porque le dije, vamos a jugar a las escondidas. Si yo te encuentro, pues pierdes, pero si haces que yo no te encuentre, te voy a regalar Robots. Y ella encantada me dijo que sí, quiero que ahora mismo me dejes un like si tú quieres ser el siguiente que venga a jugar conmigo a las escondidas y puedas ganarte Robots. Vamos, deja muchos likes, meta de 1200 para invitar a otra persona, suscríbete si eres nuevo activando las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Así que vamos a preguntarle a esta niña, ¿estás lista para esconderte amiga para empezar este reto, este juego? Sí, dice, perfecto, perfecto, pues mira, te voy a dar un determinado tiempo, ¿ok? Te voy a dar, no sé, un minuto o algo así, ya le he explicado las reglas, para que te puedas esconder. Yo lo que voy a hacer chicos es hasta cerrar las ventanas, pues obviamente para no ver, ¿no? Dónde es que ella va a andar corriendo, escondiéndose. Está bien, entonces ve a esconderte, corre, corre lo más rápido que puedas y escóndete. Chicos, la niña se ha ido a esconder, claramente mire que se fue al segundo piso, pero es de tres pisos la casa. No sé si se va a quedar en el segundo, en el tercero o vaya a bajar, no sé, no quiero ver, no quiero hacer trampa, pero sí voy a hacer trampa en otra forma. ¿Saben en qué forma voy a hacer trampa? Voy a hacer trampa en que si no la encuentro, voy a poner fantasmas y cosas así en la mansión para que salga. O sea, básicamente la niña va a perder, tiene que perder, tiene que perder y yo ganar chicos, tiene que perder y yo ganar para pues ganar, ¿no? Y así, y no sé, soy tramposa, lo sé, pero bueno, vamos a relajarnos aquí en lo que pasa el tiempo y la niña se esconde. No sé, también pudiera hacer trampa chicos mirando las cámaras, a ver si la miro por algún lado corriendo. ¡Eh, eh, eh! ¿Aquí anda? ¿Aquí anda? ¡Chicos! ¡Se fue a la habitación principal! ¡La he visto! ¡La he visto! ¡Eh, aquí anda! ¡Aquí anda chicos! ¡No sabe dónde esconderse, pobrecita! ¡Se fue al baño! Creo que puedo verla también ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí está, está en el clóset! ¡Eh! ¿Qué irá a hacer? ¿Qué irá a hacer? ¡Está buscando qué hacer! ¡He visto dónde está escondida! Bueno, no sé si al final se vaya a quedar ahí chicos y no me digan cara a la tramposa. Porque no es trampa, no es trampa. Así que bueno, ¿lista o no? ¡Allá voy! Creo que le he dado el tiempo suficiente para irla a encontrar. Le dije, ¡ya voy! ¡Escóndete bien! Ya sabemos dónde está chicos, la hemos visto por la cámara. Vamos a encontrarla y le diremos, vamos a otra oportunidad amiga. Yo sé, estaba aquí y después vino para acá. ¡Y tarán! ¡Eh, aquí estás! No, no está. ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Te encontré! Dice, ¿cómo supiste? ¡No! Espera amiga, ok, te daré otra oportunidad. Vamos, escóndete, te voy a dar una oportunidad nueva, ¿vale? Y esta vez no la desperdicies. Bueno, es que la primera vez tampoco la desperdició, fui yo la tramposa, chicos. Ok, dice. Bueno, pues que se vaya a esconder. Hay que dejarla, chicos. No sé hacia dónde se vaya a esconder y la verdad es que no quiero, no quiero hacer trampa esta vez. Porque esta vez voy a poner los monstruos y que los monstruos se encarguen de todo. Ojo, que cuando vuelvo a hacer yo este reto, chicos, lo voy a hacer bien. No creen que voy a hacer trampa. Cuando tú vengas aquí, yo no te voy a ver por la cámara. Pero bueno, vamos a hacer la trampa, ¿no? Pero quiero ver dónde está la niña. Quiero ver dónde está. Sí, estoy haciendo trampa, lo sé, soy una tramposa. ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Está en un baño! Eh, creo que es el segundo piso. Está escondida aquí, chicos. A un lado del lavamanos. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, está bien, está bien. Entonces, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle los monstruos, pero nosotros no la vamos a encontrar. Creo que está en este baño, miren, si no me equivoco. A ver, déjenme pongo por aquí, volteada por acá. Para que no crea que ya la encontré o algo. A ver, solamente quiero ver si es ahí. Eh, sí, ahí estoy yo al fondo. Ahí estoy yo al fondo, así que sí. Es este el baño en el que está escondido, chicos. Vamos a este lado de acá. Y acá tenemos esto. ¿Dónde era lo de los monstruos? Creo que era en el desastre, ¿no? Sí. Eh, alguien invasión, relámpago, fantasma. Yo quiero la niña fantasma. Quiero la niña fantasma. No sé si se le vaya a parecer a ella o no. Pero quiero. A ver, las cámaras. ¿Dónde está el fantasma ahora mismo? ¡Fantasma! No te miro por ningún lado y aquí está la niña. ¡Ah! Aquí está el fantasma. ¡Eh! No vengas hacia mí. ¡Ve hacia la niña! Necesitamos que vaya con la niña al baño. Estamos espiándola aquí, chicos. Pero bueno, no sé qué es lo que vamos a hacer. Estamos esperando a que el fantasma, pues... ¡Eh! Se está moviendo la niña. Se vaya hacia ese lugar. Pero no sale el fantasma ahí. Y que dice, ¿no me encuentras? ¿Qué si no la encuentras? ¡Jeje! Que si no la encuentro, chicos. Y se esconde en el arbusto. ¡Jeje! Le voy a decir, no. Eh... Cambia de lugar. ¡Eh! Es muy difícil, vamos, amiga. Cambia de lugar. Vamos a activar otra cosa más. Porque la fantasma... Nomás no llega a donde está ella. Eh... Los zombies. Pero yo creo que los zombies solamente van a estar en la parte baja, ¿no? No creo que aparezcan zombies aquí arriba. Es que básicamente todo va a aparecer aquí abajo. ¡Eh! Necesitamos abrir las ventanas. ¡Ah! ¿Qué es un zombie? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos a abrir las ventanas. Ahora sí. A ver si se aparece algún zombie o algo acá arriba. ¡Ah! ¡La fantasma! ¡La he visto! Bueno, la niña ha salido, chicos. Pero cree que no la he visto. Cree que no la he visto. Creo que se va a esconder en algún lugar. A ver, vamos a ver dónde se esconde. ¡Eh! Se escondió atrás de la planta esa. Ok, vamos a hacer como que... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la niña? Eh... No sabemos. Hmm... ¿Dónde podría estar escondida esta niña? No la encuentro por ningún lado. ¡Ah! Ahí está un zombie. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡Te encontré! Le voy a decir. ¡Te he encontrado! ¡Eh! ¡No! Le aparecen los zombies y la niña muerta, chicos. ¡Oh, my goodness! Miren la cara. Miren su cara. ¡No! ¿Pero qué es eso? Dice... Amiga. No. Es que... Miedo es que te abra la puerta para que ella entre. ¡Se fue! ¡Oye! ¿Dónde vas? ¡Espera! 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 ¡Ay! ¡Hay zombies afuera! ¡Quiere a mi mamá! ¡Wow! Dice... No, es que es una broma, mis... Es una broma, amiga. Era solamente para... Para... Para que perdieras, sí. Pero, ¿qué crees? Al final, termina encontrándote. Así que... No hay robots. Lo siento. Y ahí está el zombie. ¡Ay, no! Zombie. Zombie, por favor, vete. Vete, porque la niña tiene... No sé. Tiene mucho miedo. Mira cómo se le queda viendo. Pero es que hay monstruos, dice. Pues, claro. Ellos son mis compañeros, los que me estaban ayudando a encontrarte. ¡Bye! Dice. ¡No! Pero es que te voy a dar los robots. ¡No! Yo le iba a dar los robots. Oye, que al final de cuentas, sí te iba a dar robots. Solamente era la broma. Pero, ¿robot? Ah. Bueno, chicos. Ahorita la voy a buscar en el chat, porque hablé con ella hace unos minutos. Antes de empezar esto. Y ahí voy a ver su nombre. Y, pues, le voy a mandar unos cuantos robots. No muchos, porque terminé encontrándola al final con bromas. Yo creo que es más divertido jugar a las escondidas con bromas. No sé ustedes, díganmelo. Pero, bueno. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Suscríbanse si son nuevos. Y dejen su like para más videos de Brookhaven. ¡Bye, bye!